El LP Los Portales, situado en Pirura, cuenta con piscina al aire libre, restaurante y bar con música en vivo y karaoke los fines de semana. Ofrece conexión wifi gratuita y aparcamiento gratuito. La plaza de armas está enfrente. Las habitaciones del LP Los Portales, Pirura, disponen de baño privado, minibar y televisión de pantalla plana. Hay servicio de habitaciones disponible. El restaurante del LP Los Portales, Pirura, sirve platos regionales e internacionales. Los huéspedes pueden solicitar el servicio de recogida en el aeropuerto. El establecimiento dispone de recepción las 24 horas y ofrece servicios de lavandería y de planchado. El LP Los Portales, Pirura, se encuentra a 2,5 horas en coche de las playas de Máncora y el Aeropuerto Internacional, Capitán FAP, Guillermo Concha Ibérico, está a 8 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.